En un ambiente de venganza política, el oficial mayor del Ayuntamiento de Nogales, Luis Gerardo Olivas Díaz, fue evidenciado al ser videograbado en el despido de personal del municipio acusado de haber operado a favor del PRI en los pasados comicios. Durante 50 minutos, el funcionario explicó a la empleada del ayuntamiento las razones sobre la cacería de brujas que se está realizando en la Administración Municipal, además de poner en evidencia la división que se tiene al interior del Partido Acción Nacional después de que determinado sector de este partido apoyara a los candidatos Cuauhtémoc Galindo y Moisés Casal del PAN, además de Miguel Pompa y Abran Zayet del PRI. De igual manera yo por eso estoy aquí, si es por eso la situación, porque nunca, nunca he faltado mi trabajo, todas las cosas que me las han pedido las he cumplido y eso sí quiero que se quede bien claro, o sea, no me están despidiendo porque no cumplí con mi trabajo. Entonces, está bien, está bien, así como tú dices, es libertad, de hecho, lo que yo te comentaba, de igual manera si se hubiera lanzado Raúl o si se hubiera lanzado tú, obviamente iban a contar con mi apoyo. Yo estimo a Temo y yo independientemente de la situación, si él necesita, pues yo lo voy a apoyar, y es lo que era lo que le comentaba yo, el maestro Limón. Pero sí te lo dijo el profe. No, no, obviamente no me lo van a decir aquí. ¿Pero qué te dijo el profe? Pues que obviamente por lo del presupuesto y de esa situación, pero yo comprendo que es la misma situación. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo único es que no digan que yo salí, porque lo que está diciendo la prensa en estos momentos es que la gente que está saliendo es por inactitud, por inactitud. Yo no voy a salir por inactitud. No, pero lo que han salido, lo que pasa es que en el momento cuando hablaban, o sea, si hemos corrido gente así, corrimos a uno que andaba en un camión tomado y drogada, corrimos a uno que andaba pintando una casa en aquel, o sea, la gente que se ha ido, bueno, y otro más está en el nuevo público que lo acabamos haciendo todo el trabajo, o sea, se han ido como cinco o seis que se han ido por eso, o sea, por eso se declaró eso. Ahorita, por ejemplo, viene esta una señora aquí que también se va a la señora, porque es un mayor, pues el trabajo que tiene, pues no va a desempeñar como es de bien, y aparte lo que le lo que hacemos es mejor pensionarla, porque ya está grande, porque tiene diabetes, entonces, en el plan de austeridad, es decirle, ya no va a trabajar, pero va a recibir por decir algo del 60% de pensión. Para su edad, me conviene, o sea, y ya ya algunos autos que también están en proceso de que ya tienen tiempo cumplir, y que la verdad o no sirven, mejor que se cubriven. Entonces, pero, pero, no todos los casos son iguales, pues si no, no se puede declarar, en tu caso no, no se va a declarar eso, no se va a declarar nada, normalmente no se declara nada, lo que pasa es que si se ha declarado algo es porque la misma gente se ha ido a quejar al raro, y nosotros tenemos que detenernos lógicamente, pues, y hablar con la, ellos tienen su verdad, pero nosotros tenemos nuestra verdad y tenemos las pruebas para hacer, para, para comprobarles por qué se han ido. Tenemos el antilóquen de la persona y el certificado médico que acabamos tomando, tenemos el otro video donde está pintando una casa en la quena y con la rueda de Leonardo Bull, o sea, por eso lo hacemos, sale como... Ya, ya no hay contacto en el consejo de Mario, pero de... No, yo no tengo. Sí, lo tienes, claro. Es que, a veces me hace mal, bueno, puede ser que tú tengas razón, pero viene, en sí es eso, la hostilidad, y aquí lo tengo, casualmente. Ahora que hemos estado yendo a los cursos, hemos recopilado las copias, y todo esto habla de eso, de declaraciones en mancarrota en los municipios, peligros, crisis en ayuntamientos llevada a un estallido social, no, ya no aplica plan de esterilidad, bajarán, lo que nosotros también estamos haciendo, básicamente, bajar el suelo a los funcionarios, quitar a los más plaz, el gobierno federal ahorita estaba viendo en la tele, que le traen lo mismo, o sea, les, Caldeón les dijo a todos los secretarios, vale, dame el tabulador que tienes de superfuelos y los vamos a bajar, el que se quiera quejar, o sea, y básicamente, al menos así lo planteamos, ¿no?, que a lo mejor, aunque a usted sea otra, como tú dices, puede ser, a mí, lógicamente tampoco nos lo van a decir, porque ellos saben, saben de una ojo, de otra forma, los profismos saben que hay amistad, a lo mejor, y por eso a mí ni siquiera me enteran. O sea, hasta ahorita, cuando me dijiste, no, en serio, nunca te mencionaron, por eso me extrañó, no sé si la otra muchacha igual está en el moderno, en el dulce, nunca se hablaba de nombres, pues, allá, de los que pusieron los primeros dos o tres, eran por semana, pues, ayer, abiertamente, eso sí, así, evidentemente, y los tres que se han ido de servicios públicos, es por eso, ganar, haciendo campañas a favor de salir, ¿por qué creen?, nos contaban los días, y uno nos decía, yo cuento los días porque ya se van, ¿para qué nos queremos con nosotros? ¿por qué creen que nos queremos con nosotros? Operaron en contra de nosotros, y todo a premiar los contratos, pero ellos abiertamente, sí, descalaban, por eso son los nombres, esos son los primeros que dieron, y aceptaron los, y es más, y lo aceptaron bien, porque se les dijo, así o así. Claro, porque era lo que te comentaba, como se va a ver, tampoco, de que digan, o tal, o situación, siendo que no es, de los que pusieron, los primeros dos o tres, eran por sanar, apoyándose ayer abiertamente, eso sí, así evidentemente, y los tres que se han ido, de servicios públicos, después, ganar, haciendo campañas a favor de salir, ¿qué creen? nos contaban los días, y uno nos decía, yo cuento los días, porque ya se van, ¿para qué nos queremos con nosotros? ¿Por qué nos queremos con nosotros? ¿Por qué? Operaron en contra de nosotros, y todo a premiar los contratos, pero ellos abiertamente, descalaban, entonces, por eso, son los nombres, esos son los primeros que, que dieron, y aceptaron los, y es más, y lo aceptaron bien, El oficial mayor, del ayuntamiento de Nogales, dijo que se cerrará este año, con números rojos, por encima de los 80 millones de pesos, y se reajustarán los sueldos, ante la falta de dinero.